El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro Comercial Gran Plaza quien nos ha facilitar un espacio y realizar la exposición de fotografías de nuestra institución. En su gran mayoría son material fotográfico de los familiares, de nuestros bomberos, de los fundadores quienes a lo largo de estos 50 años han recopilado la historia de nuestra institución en estas imágenes. Para nosotros es muy satisfactorio tener estos recuerdos y poder recopilar en imágenes lo que ha sido la trayectoria de todos nuestros voluntarios, de todo lo que ha sido la historia de la institución durante este tiempo. Asimismo pues estamos en este momento invitando a toda la comunidad de Ipiales para que se acerque y pueda mirar este material y recordar lo que ha sido la historia en imágenes de nuestra entidad. Comandante, ¿en qué sitio exactamente del Centro Comercial y hasta qué horas van? Es en el segundo piso en la plazoleta aledaña a Cinemar. Todo el día aproximadamente hasta las 6 de la tarde para que toda la comunidad pueda acudir y pueda mirar esta historia que en este momento se está haciendo la exposición. ¿Qué es lo que más se resalta de este material fotográfico? Bueno, hay muchas imágenes de operativos principalmente que han sido tomadas de personas que realizaban estos rescates sin ningún tipo de seguridad en abismos como en la humeadora, en Puente de Rumichaca, en Puente de Potosí. Asimismo hay algún material que ha sido recopilado de recortes de prensa en el cual se puede divisar el primer vehículo que tuvo la institución, es la canoa. Y asimismo los vehículos que a lo largo del tiempo han venido siendo gestionados por parte de la entidad, la primera máquina extintora, la llegada de la máquina proveniente de Bogotá, de Industrias Full, de igual manera de algunos personajes que son parte de la vida de Ipiales y han sido también parte de nuestra institución, como es el padre Manuel Dolores Chamorro, quien es capellán de nuestra institución y que se encuentra dentro de estas imágenes que en este momento se está realizando la exposición. ¿Las mejores fotografías, qué se va a hacer con ellas? Vamos a evaluar y vamos a dar una premiación en efectivo, el primer puesto serán 300 mil pesos y el reconocimiento que se va a realizar por su exposición, el segundo lugar 200 mil y el tercer lugar 100 mil pesos. Y asimismo vamos a entregar un certificado a todas las personas que están participando dentro de esta exposición en los 50 años que tiene nuestra institución en el momento. ¿Se tiene pensado hacer una revista o un libro? Sí, estamos mirando para poder realizar un libro o una revista con toda esta historia, recopilar toda la información, las historias que cada uno de nuestros fundadores, de las personas que han hecho parte de la institución tiene y con esto sacar un libro de oro que representaría lo que fueron los 50 años de la institución.